La intención de este evento es el sano compartir entre amigos y familia, respetar la ropa. Al llegar, estacionate en posición de salida, respetando los límites de la playa. Crea tu ambiente y respeta el de los demás. No excedas el volumen de tu equipo. Recuerda que es un ambiente familiar. Recuerda amigos, llévate tu basura, colabora con la playa de Cuyagua, ecología. Asiste y colabora con Cuyagua. Asiste y colabora con Cuyagua.